Y que pasa prrrr Bienvenidos a un video chicos Y hoy estamos aca con nuestra La fantástica serie que tenia Subida al canal de Nyan Cat chicos Y pues bueno hoy vamos a intentar Hacer, bueno vamos a hacer a Mickey Mouse Que esto nos lo dijo Logo46 Gracias por decir, hacer a Mickey Mouse Asi que pues bueno y si quieren Que haga algún otro personaje en forma de Nyan Cat Háganmelo en los comentarios Y pues bueno vamos a hacer el peor personaje Chicos 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado este video. Si es así, denle un buen like. Bueno, como les digo, háganme saber cómo quieren que sea el otro. Y pues bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós, chicos.